Y como estan gente de youtube, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez son las noticias de Fortnite La FNCS comienza el 1 de agosto, estos son los premios que te darán a ver los directos de Twitch Para que puedas ganártelo y saber cuando transmitirán, te lo dejo en la descripción del video Próxima parada, el 21 de julio llegan los autos, este es el mapa que tendremos el día de mañana Cada vez queda menos agua y es perfecto para la llegada de los autos el día 21 de julio Este es el nuevo mapa que se activó con la nueva fase del agua, el próximo cambio de mapa será mañana El día de hoy llegará el baile el renegado a la tienda de Fortnite Este es una mejor vista de Atlantis Este es el primer video del control de la Playstation 5 en manos de una persona Les dejo como se podría ver la nueva skin Galaxy en el casillero ¡Gracias! 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 Al parecer nos quedan 8 packs cifrados, el tamaño de cada pack se los dejo en la pantalla Para los que quieran comprar el baile de OnePlus, les dejo esta página, esta página es súper confiable, ya que lo recomendó una persona de Twitter Que da información filtrada de Fortnite Pueden elegir el tipo de moneda de su país, el idioma que quieran o el idioma de su país Y una vez que lo compren, les darán un código que lo podrán canjear en la página de Epic Games Una vez canjeado, se dirigen a Fortnite y tendrán su baile listo para utilizar Por cierto, en la actualización 13.30 se espera que metan cosméticos del tercer cumpleaños de Fortnite Para los que no sepan su cumpleaños Es el 24 o 25 de julio, basado a los cumpleaños de Salvar al Mundo Que será el próximo viernes o sábado Y como estas dos skins son exclusivos de Salvar al Mundo, los venderán en la tienda este año ¿Y el de Battle Royale? ¿Cuándo es su cumpleaños? El de Battle Royale su cumpleaños es en septiembre Y esto sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, adiós